Y ya te digo que las clases de matemáticas estuvieron horribles, cuatro horas un martes Y lo peor es que nos también vimos una hora de álgebra, ¿qué es ese sufrimiento, dólar? Ay, no, ya está, que me dormía, cuencho Ay, yo también, y tengo un montón de hambre, ¿eh? Ay, estos músculos no se pueden mantener solos ¿Músculos? Bueno, sí, es que yo le digo músculos comprimidos a mis gorditos Pero no pasa nada, ¿sabes qué, dólar? Yo puedo aguantar un poco más aquí, tengo que limpiar el cuarto y... Y el pizarrón y todo lo... Y también tengo que formatear la computadora y todo eso, sí, lo que haría algo normal Ah, Pancho, tú nunca haces eso, vámonos ya, mejor Pero es que tengo que... ¿no ves que no hay un asiento? Se rompió Tengo que arreglarlo Ay, Dios mío No, lo acabas de romper Bueno, está bien, pero a mí, por favor, revisa que no haya nadie en el pasillo A ver, dame un segundo Perfecto, voy para allá, vámonos de aquí, dólar rápido antes de que... ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Gordito? Estoy bien, solo que... Un poco ocupado ¡Estás bien gordo! Sí, 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 estoy bien gordo, sí Bueno, voy a irme con mi hermano a comer algo No, espera, 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 espera ¿Y tú quién eres? Pues yo soy el hermano, dólar ¿Dónde quieres hacer para un lado? Porque estoy hablando con tu hermano No, porque también puedes hablar conmigo, ¿no? No, dólar, mejor que te vayas un momento Ay, es que se me olvidaba No entiendes el idioma de humano Te tengo que hablar Está bien, urlate lo que quieras, vámonos a hablar Bola con patas, bola con patas Eh, respeta un poco No, 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 no Espera, 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 espera ¿Qué pasó? Sí, me olvido decirte El día de hoy eres jamón serrano, jamón de cerdo o jamón de pavo Bueno, está bien, yo me voy Hasta luego Pero vete rodando Para que llegues más rápido a tu destino ¡Gordito! Vámonos, dólar No pasa nada ¡Gordito, almigajonadito! Juancho, no llores ¿Por qué me tiene que tratar así? Yo no tengo la culpa Bueno, sí, trago mucho Pero, pero, pero tampoco es que tenía que tratarme así de feo Vale, no le pongas atención Te lo juro que haría lo que fuera para dejar de ser así de gordito Y que nadie se burle de mí ¡Lo que fuera! Pero bueno, no pasa nada Mejor vamos a comernos seis empanadas y seis tacos ¿Vos qué opinas? Sí, sí, sí De acuerdo Vámonos de aquí Ay, yo qué triste estoy Y no sé por qué se burla siempre de mí Ahí se está mirando de medio lado Ay, parece, parece, mire Es un cuervo Escuché todo lo que estaban diciendo ahí Me parece muy gracioso que yo también quiero hacer un chiste ¿Un chiste? Pero, ¿qué está? ¿Una bruja viene a burlarse de mí? O sea, ¿qué día debo de tener para que venga una bruja a burlarse de que estoy panzón largo de aquí? Pero yo me divertí mucho Mira, te voy a decir Gordo Pantene Mucha panza y... Oye, ¿qué? Oye, ¿qué qué? ¿Sabes qué? Muy largo No, 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 niño, ven Perdón, perdón Era una bromita Pues no me gustan estas brujas, brujas asquerosas Ah, perdón Perdón que también tu amigo me da mucha... Como que debe ser una broma Pero ya, mejor, mira, ¿sabes qué? Te voy a ayudar porque me caíste bien, ¿va? Te caí bien, pero ¿de qué manera? O sea, ¿cómo le voy a caer bien a una bruja toda fea con esa nariz asquerosa? Pues... Deja, no, pues pareces un osito pachocito, brujo Ah, sí Pues tu madre era un brujo bien feo Ah, ah, muy gracioso, ¿eh? No, perdón, perdón No, 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 gracioso no Lo siento ¿De qué manera me querías ayudar? Cuéntame Eh, espérate Creo que tengo aquí mi bolsa de... ¿En tu bolsa? Oye, Juancho, esa bruja siempre tiene de todo Sí, tiene de todo Pero siempre nos engaña No sé cómo... ¡Uy! ¡Listo de día! Bueno, sacan chapú, chapú Este, bolsitas con... Ajá Esto no como para... Ajá Bruja, estás bien, yo Yo me voy a ir, ¿eh? Ah, ya está, mira, ¿qué está? Mira, es una poción que estará mamaduski Pero con una condición ¿Mamaduski? ¿Qué es eso? Eh, sí, sí Tienes que tener la determinación de cambiar Si no, no funcionará Ok, la determinación de cambiar Pues sí quiero cambiar Quiero estar mejor Quiero poderme comer en vez de seis tacos Solo cinco ¿De seguro? O sea, la poción te puede matar, ¿eh? ¿Cambién tú, oye, niño? Ay, nos pudimos matar Yo tengo cuidado, güey Sí, mejor vámonos dos Recuerda que la otra vez Eso me hizo agua ¡Qué asco! Ay, puro cebo por aquí Cebo por acá Cebo por allá ¡Quítate, gordón! Au, au, discúlpame, discúlpame Lárgate, lárgate Sí quiero cambiar Sí quiero cambiar No me importa si eso me mata ¡Quiero cambiar! Bueno, entonces, a ver Chúpale, pichón, ahí, mira ¿Dónde le chupo? ¿Ahí? ¿Dónde le chupo? ¿Dónde a mí, niño? Tómale ¿Los dos? Bueno, está bien A ver, Juancho, a la vez Oye Mmm Oye, ¿sabes como a fresita? Sí Sí, es fresa Oye, ¿por qué me está doliendo? Creo que me voy a... Creo que me voy a ca... Creo que me... ¡Tengo ganas de ir al baño! ¡Tengo ganas! ¡Me aah! ¡No puede ser! ¡Me dolió la panza! ¡Corre, dólar! ¡Yo primero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que pagar una reconstrucción en este baño! ¡Ah! 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 ¡Ay, dólar! ¡Estás bien, dólar! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay, dólar! ¡Dólar! ¿Qué ha pasado? ¡Guancho! ¡Estás mamadísimo! ¡Dólar, te pusiste mamadísimo! ¡Yo también! ¡Yo también me puse mamadísimo! ¡A ver! ¡Tú con la chocolatina! ¡Dólar! ¡Oh! ¡Oye, es pura fibra! ¡Súper... ¡Tú estoy fuertísimo, dólar! ¡Esa bruja tenía razón! ¡Y solo hubo un pequeño efecto secundario que creo que voy a volverlo a botar! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Un poquito de papel y listo! ¡Oye, dólar! ¿A ti no te dolió la panza como si te hubieras comido 37 chiles habaneros? ¡Sí, sí, sí! Lo que pasa es que expulsé todo en un segundo! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Pero ahora! ¡Somos mamadísimos! ¡Ese es el precio que había que pagar! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Perdón, disculpa! ¡Era el precio que había que pagar, dólar! ¡Ahora estamos perfectos! ¿Y sabes dónde podemos lucir nuestro abdomen? ¿En dónde, en dónde? ¡En la playa, dólar! ¡No hay mejor lugar que ir a la playa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ahora sí! Podemos decir que duramos... ¿Bruja? ¡Oh! ¡Vaya, vaya, parda! ¡Oh, hijo de su chido! ¡Oh, hijo de su chido! ¡Ahí está bien, señora bruja! ¡Sí, sí! Yo pensé que nos iba a matar la porción, pero parece que sí funcionó. ¡Claro que funcionó! ¡No me ves todo guapísimo! ¡Ahora soy un mastodonte, eh! ¡Sí! ¡No, bache! Te dicen la roca. Me dicen la... ¡Exacto! Me dicen la roquilla, porque la roca es gigante, eh! Bueno, pues ya saben, la única condición es tener la determinación, eh. Si la pierden, van a morir. No, 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 yo tengo la determinación de ser mamadísimo. O sea, que tenemos que comer siempre fit y eso, ¿verdad? Porque si no... Ajá, nada de tacos, empatadas, pizza, garracha, hot dogs, hamburguesas, eh... ¡Ni coca-cola! ¡Ni coca-cola! ¡Ay! ¡Qué es el objetivo! Bueno, hasta el almuerzo duró la mamá. Bueno, está bien. Perfecto. ¡Ah! ¡Adiós, cuídense! ¡Hasta luego! ¡Chau, bruja! ¡Muchas gracias! ¡Nada! Ay, no, dólar, ya no podemos tomar coca-cola. Pero bueno, no pasa nada, es el precio por estar hermoso. Ahora sí, no pasa nada, solo tenemos que ir a la playa y ver a ver qué dicen las chicas. Vamos a ver a quién nos encontramos, solo intentemos apurarnos un poco más. Ahí está la noria, aquí está la playa, nos tiramos por aquí y no hay nadie en la playa, dólar. ¿Eh? ¡Sí, mira! ¡Sí, no, no, sí, gente! Está acá tenemos ahí, Pamis, es la oportunidad perfecta. Vamos a acercarnos como si nada pasara, ¿ok? Sí, sí, como si estuviéramos, no sé. Ok, ok, perfecto. ¡Oh, oh, chicas! ¡Qué casualidad que están aquí! ¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Hola, Pamis, ¿cómo están? Hola. ¡Cata! Es lo que yo estoy viendo que... Sí, sí, es lo que te iba a decir, ¡cata! ¡Santo niño de atocha! Oye, ¿pero qué está pasando, chicas? ¿De qué hablan? A ver... Tócale, tócale, tócale el abdomen. Tocarme qué... Sí, puedes, claro que puedes. ¡Au! ¡Ay! Oye, oye... Cuidado, cuidado, te puedes romper un dedo, Pamis. Pero más suave. Exacto, yo también. Oye, me dolió el dedo cuando empujé a dólar. ¿A ti no? Sí, está tan fuerte. Para que vean. Y miren mi espalda. ¡Mira! ¿Vieron? Súper músculos. Pues, la verdad... Así, todos los días. Todos los días. ¡Oh, dólar! Uno, dos, uno, dos. ¿A qué hora salen por el... Bueno, tú no. ¿A qué hora sales por el pan? ¿Qué? Todos los días a las siete de la noche. Yo también salgo por el pan todos los días a las siete, Gata. ¡Ay! Yo creo que hoy a las siete se nos va a antojar el pan. ¿Verdad que sí, Gata? ¿Qué? Pues, a mí me gustaría también comer una buena rionada de pan. Pero no puedo. Estoy haciendo dieta. ¡Ah! ¡Ah! Con razón. Oigan. Este... Pues, qué musculoso se ve, ¿eh? ¡Uf! ¡Y ese buen niño se ve divino! ¡Ha valido la pena todo este tiempo que no lo hemos visto! Sí, no nos vimos desde ayer. Pero me volví momadísimo desde ayer. Soy fuertísimo. ¿Han visto? ¿Cómo decimos aquí en México? ¡Se ven bien buenos! ¿Qué? Oye, oye, dólar. Está funcionando. ¿Qué hacemos ahora? Sí, sí, sí. Estuvo una de las ideas. No sé, vamos a nadar o algo. Perfecto. Dale, dale. ¡Juancho, juancho, juancho! Pues, ¿qué pasa? Que nos echen bronceador. Es verdad. Chicas, es que los músculos nos dejan echar en la espalda bronceador. Entonces, no sé si pueden ayudarnos. A ver. ¡Ay, claro! Te puedo ayudar, Juanjo. Ahí está. ¡Va, me ayudas! ¡Claro! Yo te ayudo. A ver. Perfecto. ¡Presa un poco de mío! Gracias, Gata. Y también en la parte de adelante. Porfa, es que no me alcanzo los dedos así. Perfecto, Gata Anuncia. ¡Guapo! ¡Oye! Pon la panza para arriba, dólar. Bueno, el abdomen duro. Para arriba. No puede. Ya, échame así. Perfecto. Muchas gracias, Gata Anuncia. Ni nada. Ahora sí no me voy a quemar. Y mira, voy a hacer algo. ¡Ey, Pamis, ya, tranquila! Oye, Pamis, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, ya, ya! Muchas gracias, Pamis. ¡Gata! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay, chicos! ¡Venganse aquí a la sombrilla porque está lloviendo! Bueno, está bien, perdón. ¿Ahí? Sí. Este, no les gustaría ir en la noche. ¡Cata, paga! Ella me dijo que iba a pagar a una cita a los cuatro. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y a qué? Pues, pero es que tienen que ir así, sin playera. ¿Sin playera? Bueno, está bien, pero ¿una cita a dónde? ¿No me digan que comer tacos? No podemos comer tacos, ni pizza, ni panadas, ni muchas cosas. ¿Ah? Ni Coca-Cola. Ni Coca-Cola. ¿Entonces qué van a comer? Eh, podemos ir a... Sí, podemos ir a tomar agua, un vasito de agua en la casa de Cata. Ah, bueno, si quieren, vamos. Ok, perfecto. Y miren, 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 músculos. A ver, yo ya, ya sé. ¿Qué les parece si hacen una carrera en el océano, tú y Dólar? A ver, ¿quién es más fortachón? Ya, pues, yo soy más fortachón que él, no me ven, es obvio. A ver. A ver, pero a ver, ¿quién gana? Ok, perfecto. Vamos a hacer una carrera de Dólar. De aquí hasta la otra punta, ¿ok? Ok. A la una, a las dos, a las tres. Cata, ¿están nadando o se están ahogando? Alguna y a dos. Nada. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy el primero. ¡Gané! ¡No! No, pero te subiste a la parte que estaba más cerca, era esta. Gané yo. ¿Vieron, chicas? Soy el más musculoso. Oye, sí, pero... ¿Cómo le hicieron para desaparecer la barriga? Ejercicio full. Todos los días, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Me suena raro! Sí, de un día para otro está medio extraño. No. No, full ejercicio, full ejercicio. Sí, full ejercicio. Mmm, lo veo raro, yo veo que se le está derritiendo la panza. ¿Qué? Dólar, se me está derritiendo la panza, Dólar. ¿Cuánto? ¿Dólar? ¿Algo le está colapando? No, no, es el sol, no pasa nada, no, no pasa nada. Dólar. ¡Mía, Juanillo, que el chocolate se derrite! Sí, se derrite, se derrite. Bueno, chicas, nos vemos, hasta luego. Cuídense. Al rato nos vemos para tomar agua. Dólar. Dólar, se nos está derritiendo los músculos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está la bruja? Tenemos que buscar la bruja. ¡Bruja! Corre, corre. ¡Bruja! ¿Dónde está? No la encuentro. Tenemos que encontrar a la Dólar. No puede ser, se nos van a derretir los músculos. ¡Bruja! ¡Guacho, qué asco! No puede ser. Corre, Dólar, tenemos que buscar a la bruja. Hermano. Hermano, ¿qué estás? ¿Qué pasa? ¿Otra vez? ¡Estoy gordo! Ayúdame, por favor. ¡Ah! ¡Yo también! ¡Guacho, me voy a flotar! No, 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 tranquilo. No va a pasar nada. Lo mejor si te veo de... 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 ¡No! ¡Ah! ¡Corre, Dólar, corre! ¡Dale, buscar a arreglar esto! ¡Socorro, chico! Te está... Se murió. Si siempre tuvimos determinación. ¿Qué fue lo que pasó? No puede ser. Chicos, creo que hasta acabo de dejar el video hoy. Antes de que me muera, digo, me explote. Todo el mundo recuerde dejar un like y activar la campanita para no perderse en ningún video. ¿Qué es eso, chicos? Creo que me voy escorriendo. ¡Bruja!